¡Suscríbete al canal! También estaba muy feliz porque todavía no me iría de Venezuela Y ahora era momento de viajar a otros lugares del país Para compartir con los venezolanos y con el mundo entero Los tesoros y maravillas naturales con los que cuenta Venezuela Mis queridos Minimarques, muy buenos días Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los traje de viaje hasta Morrocoy ¡Venezuela! ¡Chíos! Buenos días, estamos saliendo del hotel de Caracas Ahora nos vamos a otra parte también muy bonita que es la costa Vamos a ir a conocer algunas de las playas más espectaculares de este bonito país ¡Vámonos ya! Nuestro viaje de hoy lo comenzamos no en Caracas, sino en La Guaira Una ciudad que se encuentra al norte de Caracas y de la montaña El Ávila ¿Y cómo sabes que La Guaira es lejos? ¿Se estarán preguntando algunos? Si te sabes la respuesta, dímela en los comentarios Ahora, regresando a nuestro video Para este viaje decidí llevarlos a conocer las paradisiacas playas del Parque Nacional Morrocoy Ubicado al norte del país entre las ciudades de Tucacas y Chichiriviche Desde las cuales podemos tomar una lancha para llegar a las playas de Morrocoy Nosotros viajaríamos por carretera en un road trip de 4 horas desde La Guaira a Chichiriviche Pasando por Maracay y cerca de Valencia Pero antes de emprender el viaje teníamos que cargar energía Y aprovechando que el inicio de la ruta pasa por la ciudad de Caracas Decidimos comenzar el día probando un delicioso desayuno venezolano Amigos, buenos días Estamos ahorita aquí con el buen Emanuel Vamos a probar comida venezolana Estoy muy contento, muy emocionado Porque sé lo mucho que significan las arepas para los venezolanos Y pues qué mejor que probarlas estando aquí en Venezuela Así que vamos a pasar Chamos, ya llegó nuestra arepa de pollo Buena y delicioso No cierra, es como una hamburguesa gigante Que no cierra, pero es una hamburguesa muy venezolana Más bien es una arepa Rellena de pollito Emanuel se pidió una de qué? Reina pepeada Es pollo, pero viene hecho en una salsa Vamos a probar entonces Wow Tiene como una salsita muy rica este pollo Y esto, trujientita por fuera Suavecita por dentro No tiene desperdicio Muy rico El desayuno estuvo delicioso Y después de degustar unas riquísimas arepas Regresamos a la autopista Francisco Fajardo Con dirección al suroeste Y rumbo a la salida de Caracas Así que yo aprovechaba de mis últimos momentos Para despedirme por ahora Del Ávila y la ciudad Muchachones, buenos días Estamos ahorita en camino Nos estamos aventando un road trip por Venezuela Qué bonita manera de recorrer Venezuela por tierra Y vamos rumbo a Marracoy ¿Marracoy o Maracoy? Marrocoy Morrocoy Morrocoy Ahí está, ya lo dije Vengo aquí con los dos locos Que venimos haciendo una dinámica Que se llama Los acentos de mi país Así, no del mío Sino del de cada quien Pueden imitar alguno de los que les enseñé El del norteño El norteño habla así como Como bien golpeado Pero sabes como No manches, yo quiero No sé, no sé A ver, día y día esto El, el, el ¿Qué onda? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada ¿Qué onda? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No, no me sale Sí, sí te salió A ver ¿Qué onda carnal? Vamos por unas cervecitas Nos echamos a carnita asada Y la pasamos con madre Estoy un 9, un 9, un 9 Muy bonito Yo les quedo a deber Mis interpretaciones de Venezuela Porque la verdad es que no me salen Esa arepa está burde buena Ya, listo, lo tiene Sí O sea, 11 de 10 Pero bueno, la estamos pasando muy bien Muchísimas gracias Dos locos de viajes Aquí hay uno Aquí hay otra Y vamos ahorita para la playa Me enseñaron unas fotos Uy, qué brutal Están las playas de aquí de Venezuela Y las vamos a conocer en persona Así que, pues no se lo pierdan Porque va a estar bueno Ya en camino Y como en cualquier otro viaje por carretera Yo iba muy atento Para disfrutar de los paisajes Y conocer lo más que pudiera A lo largo del camino Pero sobre todo Me interesaba conocer esa cara del país Y los detalles que se aprecian Y resaltan Cuando sales de la capital Por ejemplo Una de las cosas que llamó mucho mi atención Fue la gran cantidad de espectaculares Con propaganda del gobierno A lo largo de toda la carretera También en varias ocasiones Me tocó ver convoyes de camiones militares Repletos de bolsas con comida Que son las famosas bolsas CLAP Que el Estado reparte como un programa social Y de las cuales En episodios anteriores Algunos venezolanos nos platicaron Que la bolsa mensual que reciben Tan solo les alcanza para alimentar a sus familias Durante una semana También grabé el momento En el que cruzamos la frontera Entre el Estado de Aragua Para entrar al Estado de Carabobo Y en este punto La cosa se puso bastante interesante Porque si vieron el episodio número 8 De esta serie O sea el episodio anterior Recordarán que les platiqué Sobre Rafael Lacaba Gobernador del Estado de Carabobo Y un fanático obsesionado Con el fútbol Y los murciélagos Cosa que pude constatar Desde que ingresas en el túnel Que te da la bienvenida al Estado Con dos murciélagos a los costados Pintados con el número 10 Y al salir por el otro extremo del túnel Otro letrero de bienvenida Con el nombre del Estado Carabobo A partir de este punto Era común encontrar murciélagos Pintados por todas partes En los espectaculares De las casetas de peaje Las grúas estatales Los vehículos de la policía Y prácticamente cualquier lugar Con espacio Para pintar un murciélago Pero además de murciélagos Otra cosa que vi muchísimo A lo largo de todo el camino Eran puestos de inspección militar Con imágenes de Hugo Chávez Y Nicolás Maduro Acompañadas de frases como Leales siempre Traidores nunca O Chávez vive Lo cual me recordaba mucho A la experiencia que viví Por las carreteras de Corea del Norte También repletas de controles militares E imágenes y frases Venerando a los líderes Casi tres horas de camino Y estábamos llegando A la división de la autopista Que nos lleva a Puerto Cabello En el este O hacia el estado Falcón Rumbo al Noroeste Y al tomar esta segunda opción Pasamos por enfrente De una de las plantas Petroquímicas de PDVSA Que como ya te había contado Al ser Venezuela Un país que ha construido Toda su estructura económica Alrededor de la industria Petrolera Se me hizo algo interesante Poder observar de cerca La infraestructura De lo que en teoría Debería mover a la economía Del país Pero seguimos avanzando Y una vez pasando La refinería Comenzábamos a ver Los primeros indicios De lo que para mí Y en una opinión Muy personal Debería de ser El gran motor económico Que le ayude a Venezuela A salir adelante Y a recuperar Toda su grandeza Y si no te lo has imaginado Les estoy hablando De El turismo Uno de los sectores económicos Más amplios En la economía mundial Y para el cual Venezuela Tiene muchísimas maravillas Que ofrecer Al mundo entero Pero eso ya Te lo iré demostrando A lo largo de este Y los próximos videos Por lo pronto Ya estábamos llegando A Morrocoy Y la esencia de la costa Ya podía sentirse En el ambiente Luego llegamos a Chichiriviche Y como ya te platiqué Al inicio de este viaje En este puerto Es donde puedes contratar A una lancha Para que te lleven Hasta alguna de las tantas Playas hermosas En los cayos Del Parque Nacional Morrocoy Hermanos Vamos a viajar En este momento A bordo De esta embarcación Llamada Pura Vida Y se siente Se siente esa vibra Así que Vamos a abordar Y de aquí nos dirigimos A otra playa ¿Cómo se llama la playa ¿Dónde vamos? Sorpresa Se llama Sorpresa Muy bonito nombre Para una playa Vamos Amigos Estamos pasando Nos estamos acercando A Cayo Muerto Este se llama Cayo Muerto Este es Cayo Sal Se ve precioso Desde aquí alcanzamos A ver algunas personas Que andan por ahí caminando Y se ve la arena Espectacular Todo blanquito 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 Ya me estoy emocionando Mientras más nos acercamos Se empieza a elevar La emoción Y la adrenalina Chamos Ya salimos De Chichiribiche Vamos rumbo a No sé dónde Porque no me quieren decir Es sorpresa Pero bueno Estamos brindando Porque estamos saliendo A un buen día Día lleno de diversión Y de paisajes hermosos Vamos a brindar Con esta cervecita Miren les quiero presentar Ustedes saben que yo no tomo Pero tomo en ocasiones especiales Esta es una de ellas Y vamos a brindar Con una cerveza venezolana Me dicen que esta es como La más representativa ¿No? De Venezuela Pues bueno Vamos a brindar Con esta polarcita Salucita Y miren les quiero presentar De una vez Porque los van a estar viendo A lo largo del paseo Ya conocen a los dos locos de viaje Con ellos Es con quienes me vine Desde Caracas Pero ahora se suman A este bonito video Dos personajes más Se los voy a presentar Te llamas Viviana Viviana Y César César Pura vida Pura vida es una agencia Si ustedes tienen una agencia aquí Nuestro compañero Se llama Pura Vida Como el lema que tenemos Vivir al máximo Disfrutar cada día Pura vida Sin tristeza ni nada Eso Esa es la vibra Y bueno Ya los van a estar conociendo A lo largo Cuando ustedes vengan A Chichiribiche Como bien lo comenta Por acá mi buen Emanuel Ustedes pueden agendar Todo su recorrido Todo su paseo Con Soco Adventures Pero aquí se van a encontrar También con ellos Que les van a caer Pues muy bien Bastante bien Y ahorita Vamos a callarnos ya Para poder brindar Porque todo el mundo Está esperando Hacer este bonito brindis ¡Woo! ¡Salud! 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 Para este momento del día Y después de un largo viaje Por carretera Yo ya estaba entrando De lleno al modo Relajación Y es que era imposible No olvidarse del estrés Y la vida cotidiana Con estos paisajes Un grupo de panas Muy amigables Y la sensación De estar arribando A una pequeña isla desierta En medio del Caribe ¡Wow! Amigos ¡Qué increíble! Los colores Nos estamos acercando ya A la playita Y tiene Digo, no sé si es por los lentes ¿No? Sin lentes también se ve Espectacular Tenemos unos colores de arena Como Un poquito doradito El agua Cada vez se pone más turquesa Más clarita Increíble isla ¿Cómo se llama esta? ¿Cayo Verduras Aquí en Venezuela? Borracho Cayo Borracho Cayo Borracho Es la isla más alejada Dentro del Parque Nacional Morrocoy Y para que puedas entender mejor Lo que visitaremos A lo largo de este video Comenzaré por platicarte Sobre este Parque Nacional Ubicado en la costa Centro Occidental Venezolana Morrocoy Es un parque nacional Que abarca zonas terrestres Y acuáticas Incluyendo una zona de manglares Pero principalmente Una gran cantidad De islotes O cayos Entre los cuales Destacan los llamados Cayo Sombrero Pescadores Sal Muerto Y Borracho Entre otros Y para comenzar Nuestro paseo por Morrocoy La primera parada Sería en el Cayo Borracho Una hermosa isla Muy pequeña Con un perímetro De tan solo 1.3 kilómetros Y rodeada de corales Y agua cristalina De hecho Si la observamos Desde el cielo Podremos apreciar La diferencia de colores En el agua Con los tonos turquesa Característicos del Mar Caribe A un lado Y el intenso azul Del mar abierto Al otro extremo Ahora Si te preguntas ¿Por qué el nombre Tan característico? Según mi investigación El Cayo Borracho Recibe su nombre Debido al movimiento Que causa el oleaje A las embarcaciones Que se acercan A esta isla Lo cual Nos produce Un movimiento similar A cuando uno Está borracho Según me han contado Al llegar a la isla Yo estaba Maravillado Tenía muchas cosas Que quería contarles Sobre la experiencia Pero al mismo tiempo No encontraba Las palabras Para describir Tanta belleza Y por un momento Preferí dedicarme A disfrutar De la sensación De caminar Por la orilla De la playa Con el agua Transparente Y una paz Y tranquilidad De saber Que éramos Los únicos En toda la isla Y ya después Muy inspirado Aproveché Para volar Mi dron Y hacer Unas bonitas Tomas Para ustedes Amigos Ya terminé De volar El dron De hacer Unas tomas Bonitas Para ustedes Miren nada más Un coquito Caribeño Para disfrutar Mientras comemos Antes de meterme A nadar Un ratito Guau Esto está Riquísimo Está muy bueno Después de disfrutar Un rato Nadando Y comiendo Coco En Cayo Borracho Nuestros amigos César y Vivi De Joku Turismo Nos invitaron A abordar La lancha Pura Vida Para navegar Hasta otra isla Llamada Cayo Sal Y aprovechar Para alcanzar A ver un atardecer Espectacular Amigos Ya disfrutamos Un amanecer Un amanecer Un atardecer Precioso Ahorita llegamos aquí A Cayo Sal Tiene unos colores Increíble Ya no está el sol Iluminando por completo Aquí el agua Y aún así se logra ver Fíjense Se ve cristalino aquí Se alcanzan a ver unos tonos Turquesita Azulito Muy bonito Y bueno Vamos a tocar la arena Para decir que oficialmente Vinimos a Cayo Sal Y bueno Aquí durante el día Ustedes pueden venir Y van a ver que Pues hay mucho movimiento Hay demasiadas personas aquí Como disfrutando De estas bonitas playas Ahorita nos tocó ya solo Ya la mayoría de la gente Pues ya se regresa Y ahorita está sola la isla Como para nosotros Pero unos colores Del atardecer Que en serio No se imaginan Cómo se ve en vivo Esto está Inmensamente bonito Vean Después del atardecer Era el momento Para ir a descansar Y para mi hospedaje En Chichiribiche Mis amigos de Soko Adventures Reservaron un hotel Muy lindo Llamado Isla Linda Hotel Boutique Mira Y la playita Está cerca ¿Verdad? Sí Justo al frente del mar Wow Bueno Tenemos una muy buena ubicación Una alberca Que se ve deliciosa Pero vamos a descansar Por esta noche Y mañana les voy a dar El tour No solamente de aquí Del hotel Sino de varias playas Que prometen Según lo que me han platicado Prometen Y ya logran Buenos días Buenos días Estamos saliendo del hotel Para cuando ustedes vengan A Chichiribiche Y se hospeden en este hotel Pidan la 15 Para que vean Todo el cochinero Que les dejé No, no es cierto Obviamente limpian todo Mira, les quiero enseñar Rápidamente A dos locos de viaje Que acaban de llegar por mi Nos vamos hoy Soko Adventures Nos llevará de paseo ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Vamos a visitar Varias playas Del Parque Nacional Morrocoy Pero te lo vamos mencionando En el camino Para ir sorprendiéndote Y no anticipándote nada ¡Qué emoción! Aunque no me anticipen Ya estoy muy emocionado Ya vimos un poquito Del Parque Nacional Morrocoy Está muy, muy, muy bonito Muy paradisiaco Y estoy seguro Que voy a encontrar cosas Pues más cosas Del Parque Morrocoy Ahora les quiero enseñar Rápidamente el hotel Tenemos por allá Unas canchas de volleyball Volleyball de playa Una alberca Que está pues Bastante de buen tamaño Y por allá Tenemos a gente desayunando ¡Wow! ¡Qué bonito! Se ve buen ambiente El Isla Linda Hotel Boutique Se encuentra a unos pasos De la playa de Chichiriviche Y además de contar Con restaurante Alberca Cancha de volleyball Playero Y zona de juegos Para los niños Es una excelente opción De hospedaje Para quienes quieran Visitar el Parque Nacional Morrocoy Morrocoy me está gustando mucho Venezuela me está encantando Y bueno Vámonos ya Antes de que se nos haga más tarde A probar las empanadas Las empanadas De las cuales me han hablado mucho Oye Las empanadas son todo un tema Yo vi un video de ustedes En el cual ustedes prueban empanadas Con Oscar Alejandro Es que me encanta porque dice Hola yo soy Oscar Alejandro Amo como dice Oscar Alejandro Bueno Y probaron empanadas Pero hay todo un debate Mucha gente dice Esas no son las buenas Estas son las buenas Creo que las empanadas Es algo de lo que El venezolano Se pone muy orgulloso Es un típico desayuno playero Ok No sigan No sigan Porque se me van a antojar Prefiero mejor probarlas Así que vámonos ya Y vamos a probar las empanadas Venezolanas Amigos estamos llegando A la reconocida zona De Chichiriviche En donde están Todos los puestos de empanadas Que bueno Es como nos decían El alimento por excelencia Que tienes que probar Si eres venezolano Y vienes a la playa Es como Digo nosotros tenemos los tacos O tenemos las tostadas Del aguachile A lo mejor sería eso Sería como comer un aguachile Cuando vas a las costas A la playa Vamos a acercarnos Vamos a ver Que tal están las empanadas Aquí los dos locos de viaje Son los que le saben Cuál es el bueno Hola buenos días Buen día gracias ¿Cómo están? Bien bien gracias Nos dicen que aquí En Chichiriviche En Venezuela Aman las empanadas ¿Cuál es la que me recomiendan? Para mí Aquí comen todas Especialmente la de pabellón Ni modo que me diga Para mí Hay unas que están malas No, no Todas Pero la gente busca más que todo Camarones y marisco Que son Bueno Vamos a probar Híjole Es que hay tantas opciones Y si te llegan a gustar los camarones Ah que rico Una de camarón Yo soy fan Sin que me vayan a alburear en los comentarios Yo soy fan del camarón Este que viene siendo Picante ¿Comen mucho picante aquí en Venezuela? Algunos Acuérdense que vengo de México No me voy a decir que sí Y al rato lo pruebo Y sabe a dulce Alguno No, no Picante Va, va A una malta por favor O también hay jugo de maracuyá de parchita No, malta Es más venezolano eso Mira Esta es otra presentación Es de la misma marca Es de la misma marca Pero esta es la versión botella de vidrio Qué rica está esta Ya la llegué a probar aquí en Estancia En Venezuela Y me encantó Se ve buena Una empanada dulce A ver Viste como los tengo en suspenso a todos Ahí va Esta es la de camarón No he llegado al camarón Todavía O tal vez ya y no lo sentí Pero Epa, epa No, pero Lo que es el panecito Está muy rico Muy suavecito No como No como Muy rico Ninguna empanada venezolana Está completa Sin una buena bebida venezolana Y para eso tenemos Parece que Maltín me está patrocinando Pero no Es muy rica esta Es de la polar Lógicamente Y como todos sabemos Ninguna comida deliciosa existe Si no la compartimos en internet Así que les voy a dejar el link En la cajita de descripción Para que vayan y me sigan en Instagram Y no se pierdan Todas mis fotos de este Y otros viajes por el mundo Y comenten empanadas de camarón Si me siguieron después de ver este video Está buena la vaina Y ahí está Ahí lo tienen Empanadas Alba Empanadas Alba Muchas gracias Cuando vengan a Chichiribiche Cuando vengan a Venezuela Bueno cuando vengan a Venezuela Comen empanadas Son muy ricas Pero cuando vengan especialmente aquí a Chichiribiche A visitar el Parque Nacional Morrocoy Y sus playas preciosas No comiencen su día Sin antes echarse unas buenas empanadas Para rendir Si no se me van a desmayar ahí con el sol Amigos ya les he platicado De Polar Esta marca que hace cervezas Maltita Harinas Diferentes cosas Pero bueno Yo no sabía Yo pensé que sabía Cuál era el significado de Polar Que es seguramente ustedes también dicen Bueno Polar Como el círculo polar Y todo eso No Tiene un significado más profundo Y aquí un amigo venezolano Nos va a decir Para olvidar los amargos ratos Recurre a la osa polar Vas de enfrente para atrás Y al revés digo Para olvidar los amargos ratos Recurre a la osa polar Ahí está Cervecita para todos Buenos días amigos Bueno ya estamos ahora En el muellecito De Chichiribiche Vamos a abordar La lancha Pura Vida Y nos vamos a embarcar A una bonita aventura Ya están ahí subiendo todo La hielerita Vamos a llevar ahí Unas cervecitas polar Diferentes amenidades Para disfrutar nuestro día Y vamos a estar visitando Diferentes callos Diferentes playas A lo largo del Parque Nacional Morrocoy O sea me subo y pongo Atención Porque ya me he caído Varias veces de botes Mientras abordo Estoy emocionado De esta bonita aventura El día está increíble Nos tocó un solecito Delicioso Algunas nubes por ahí Que le agregan No le quitan A la experiencia Le agregan al paisaje Y bueno Las aguas se van a ver El día de hoy Impresionante Se van a ver como Cristalinas Transparentes Muy bonito Les platicaba que Morrocoy Es un parque nacional Muy grande Y gracias a esto Hay muchísimo que ver Y disfrutar Nosotros ya habíamos visitado Los callos sal Y borracho El día anterior Y para hoy Teníamos muchas otras opciones De playas y ambientes Por conocer Wow Que hermoso Amigos Estamos llegando A una parte En donde se alcanza A distinguir El cambio de color Se ve un poquito verdecito Turquesa Más clarito Y les platico la historia Aquí en el parque nacional Morrocoy Justo donde estamos En este momento Justo por donde estamos Pasando encima Este solía ser un callo Callo Pelón Y se le llamaba Callo Pelón Porque aquí A diferencia de los otros callos Que hemos visto O que hemos observado A lo lejos Esos si tienen Vegetación Si tienen árboles Si tienen diferentes cosas No nada más es la arena Este nada más era Pura arena Se llamaba Callo Pelón Pero bueno Vino una tormenta Se llevó todo Lo que quedaba De la arena Y actualmente Pues se alcanza a ver Un poquito más clarito Porque obviamente La arena está cerca De la superficie del agua Pero ya no podemos ver El callo como tal Este solía ser Callo Pelón Como me hubiera gustado Visitar este cuando existía Se ve que está Muy rico Como para venir A echarte una nadadita Que belleza Después de navegar Sobre el Callo Pelón Nos dirigimos hacia la costa Para admirar Desde la lancha A dos de las playas Más hermosas De este parque Playa Varadero Con una extensa zona De arena Y repleta De palmeras Y muy cerca De Varadero La playa Mallorquina En la cual Para mi buena suerte Nos tocó encontrar A unas venezolanas Con la bandera Del país Y yo no pude Desaprovechar La oportunidad De grabar Este momento Para regalarle A todos los venezolanos Alrededor del mundo La oportunidad De admirar A su bandera Ondeándose En una de las Tantas maravillas Naturales Que tiene su país Después de apreciar Aquellas playas Desde la lancha Ya era tiempo De meternos a nadar Y refrescarnos Y para ello Nos fuimos hasta Otra playa Ubicada en el Cayo Sombrero Que como podrán Darse cuenta Tiene un estilo Completamente distinto E ideal Para los que buscan Más ambiente Amigos Estamos llegando A Cayo Sombrero Wow Se ve que aquí Les encanta El fin de semanita Rico en el Caribe En el Paraíso Está número uno Muy bonito Se ve el agua Cuando le pega el sol Esto se ve súper Súper bonito Los colores Cristalino Y cuando no también Y número dos La gente del ambiente Pues que O sea es que Para donde voltee Se ve que todos La están pasando Fenomenal Mira por ahí Alguien brincando Echándose un clavadito Nos llega el olor El olorcito El humito Como que están Haciendo un asado Todos Música Por todos lados Banderas de Venezuela Por todos lados Que rico Se la viven aquí Que bonito Ya me quiero bajar Al bajarnos de la lancha Lo primero que hicimos Fue cruzarnos Al otro lado De la isla Para conocer primero La playa de Cayo Sombrero Que ofrece un ambiente Más relajado Y familiar Chamos Estamos ahora Del lado este De este Cayo O esta Pues esta pequeña isla Muy bonita Que se llama Cayo Sombrero De este lado Estoy viendo que también Hay pues muchas personas Estacionadas por acá Esta es una playa Un tanto diferente Si se fijan Allá al fondo Tenemos una barrera Un coral Que no permite Que las pangas Como dice aquí Emanuel Las lanchas ¿Cómo le dicen acá Las lanchas? Las lanchas Las lanchas Peñero A los peñeros No permite que los peñeros Lleguen Y se estacionan De este lado Entonces de aquel lado Que es como la entrada principal A Cayo Sombrero Podemos ver un ambiente Más como de fiesta Hay más Está la música La gente por ahí bailando Echándose sus cervecitas Y este lado noto Corríganme si estoy mal Es más familiar Si mucho más familiar Entonces eso me gusta ¿Por qué? Porque tienes como Pues diferentes opciones Tal vez ustedes vienen En plan familiar Con los niños Y ustedes dicen Es que tal vez No es lo mío Ir a Cayo Sombrero Porque a lo mejor Pues va a haber mucho ruido Y quiero algo más relajado Con los niños Vénganse para este lado Ahora Valery les va a enseñar Otra opción de hospedaje Acá en este destino Se pueden quedar ¿En dónde? Se pueden quedar En Chichiribichi En Tucacas O también Acampando acá Como lo ven en las carpas En Cayo Sombrero Imagínense Despertar Abrir su carpa Y que atrás Tengan estos colores ¡Qué belleza! Mira nada más Ah, les explico Chichiribichi Es donde estamos ahorita Nosotros hospedados Es ese pequeño pueblito Pero hay otro que dijiste Que es Tucacas Tucacas Es otro pueblo En donde ustedes pueden llegar Y de ahí tomar Una lancha ¿Cómo le llamamos? Peñero Un peñero Para acá Para cualquiera de los cayos Cayo Sombrero Siendo el más popular Y bueno Hay otro Hay otro También pescadores También mucho ambiente Por allá Vamos Ya me voy a callar Necesito ir a meterme A ese marecito Esa agua Que se ve deliciosa Y miren Vean Qué cristalino Está esto El agua deliciosa Y miren Gente por allá Disfrutando Todos en familia Por acá ¡Eh! ¡Buenos días! Qué rico Qué buen ambiente Qué buen ambiente Y qué buenas playas Amigos Yo sigo caminando Por la orilla De la playita Esta Qué rico se siente En los pies El agua Muy fresca Y sigo caminando Por este lado De la isla Que es como la parte trasera Este lado del cayo Y aquí Como les decía Hay mucho ambiente familiar Ves a los niños Las familias Tienen sus tolditos ahí Y tienen diferentes personas Ofreciendo crustáceos Algunos venden Pescadito Como a las brasas Venden diferentes cosas Para que ustedes disfruten De su estancia Aquí en su fin de semana ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo te llamas? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo ¿Qué le dirías A todos los mexicanos O gente de Chile Argentina Perú Colombia Venezuela Uruguay Paraguay Ecuador Costa Rica Guatemala Salvador Panamá De todos lados Que quieran venir aquí a Venezuela ¿Se los recomiendas O más o menos? Más o menos ¿Cómo que más o menos amigo? Diles sí Vénganse a Venezuela Vénganse Tenemos playas paradisiacas Tenemos cosas muy hermosas La gente es súper linda Diles todo lo que les recomendaría Para que vengan Ahí está Pues ahí lo tienen compadre Muchas gracias Cuídense Saludos Chao Chao Seguimos conociendo más gente De aquí de Venezuela Compadre ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Francisco Gil Francisco Gil Él es de aquí de Venezuela De una ciudad que se llama Mérida Ah, ¿es de Mérida? Otra zona turística Ese Mérida Corríganme si estoy mal Está en la parte de los Andes De Venezuela Y qué tal ahí Hermoso Muy bonito Tenemos el telefónico Más alto del mundo ¿En serio? Wow, definitivamente Tengo que ir a Mérida No en este viaje Lamentablemente No tengo suficiente tiempo Pero bueno Ahorita estamos en Morrocoy Parque Nacional Morrocoy ¿Ya habías venido? Ya había venido varias veces Claro Ah, mira Qué gusto Vivías más cerca Vivías más cerca A un gustazo, amigos Pues ahí está, amigos Vamos a seguir conociendo Nos vamos a tomar La respectiva foto Tradicional del recuerdo Y les sigo enseñando Aquí Cayo Sombrero Y bueno Pues ahora estamos llegando A la parte delantera De la isla Estamos llegando A la parte delantera De la isla Y miren Acá Completamente Otro ambiente Más fiesta Más gente Con la cervecita La música Está bonito Vamos a dejar Nuestras chanclitas Ahí al bote Y nos vamos a caminar Por la playa Para enseñarles Se venden Obleas Amigos Vean Qué rico No esperaba ver esto Aquí En la playita Pero Claro que se antoja Tenemos a mi pana Luis Que está vendiendo Obleas aquí Con Arequipe Nosotros en México Podríamos ir Es similar a la cajeta Está muy similar a la cajeta Incluso me atrevo a decir Que es lo mismo Pero esta Tiene otra consistencia Y bueno Esto para disfrutar Aquí en la playita Mira nomás ¿Cuánto cuesta esta? Aquí valen dos dólares Dos dólares Tienen dos dólares Su oblea Con Arequipe Mientras bailaba Y saboreaba Mi oblea Con Arequipe Y chochitos De colores Me platicaban Que para el venezolano Es muy tradicional El saborear Una de estas golosinas Cuando vienen a la playa Así que les recomiendo Mucho Comprarse una O varias obleas Cuando vengan A Cayo Sombrero Miren nada más Que cristalina Está el agua Que transparente Wow Hace un calorcito Aquí Riquísimo Y bueno Toda la gente Miren por acá Disfrutando de unos sostiones Ahí bien rico Que se los llevan Fresquecitos Se echan sus sostiones Todos ahí entre amigos Por acá tenemos Esto es como un barecito También tienen acá un bar ¿O qué es esto? Coctel Es el Coctel Beach De Cayo Sombrero Y tienen Súper cocada Piña colada Daiquiri Fruits Coco loco El Coco loco Creo que Es una especie De raspadito De coco Muy rico Les voy a enseñar ahora No sé si lo puedan Distinguir ustedes A través del video Pero crean en mi palabra El agua está deliciosa Y no me puedo quedar Con las ganas Estamos ahorita recorriendo Así de lado a lado Por la playa Pero me quiero meter Me quiero meter Yo no soy bueno flotando Pero bueno Van a ver mi panza Protuberante salir de la Esta es la parte difícil Me quiero quedar aquí Toda la vida Que rico Esto está burda Burda de bueno Oigan pues ya Íbamos a seguir caminando Grabando la playa Seguir con lo nuestro Pero nos invitaron A partir la torta Yo también Cumplo años Cumplo años Feliz Que estamos aquí Cuéntame Uy Chocolatito No estaba en mis planes Venir a las playas Paradisiacas De Morrocó Y Venezuela A comer pastel Pero miren Cumplí años Y ni me enteré Muy bonito Que bonito detalle Acabo de celebrar El cumpleaños De venezolanos aquí Muy lindo Tienen muy buen ambiente En Venezuela Los amo Y por supuesto Además de un buen pastel De chocolate Ningún paseo Por la playa De Cayo Sombrero Está completo Si no disfrutamos De probar Uno de los platitos De mariscos Que venden los panas De calamardo.com A lo largo De la playa Mira nada más Un platico Preparado por calamardo.com Especialmente Para el mexicano Y los venezolanos Aquí Los dos locos De viaje Ve nomás Que Huele fresco Huele muy bien Vamos a probar Un platito aquí Corsilla de calamardo.com Tienen que Tienen que comer esto Cuando vengan Wow Mira nomás Enorme Una langosta enorme Oigan Muy fresco Está muy rico esto ¿Qué traes aquí con padre? Todo he hecho con coco Si todo es con coco ¿Coco este qué es? Coco natural Coco con panela Y chupeta de coco Chupeta de coco ¿Qué es la chupeta de coco? Chupeta de coco Patrón Le voy a dar una Para que la pruebe Y no Me vas a consentir aquí A ver Qué manjar Se me quedó pegado En los dientes Es coquito por dentro Y rodeado de una capita de caramelo Muy rica Muy, muy, muy buena El buen Carlos Que es quien nos está aquí Dando a probar estos coquitos Y estas chupetas de coco Él apareció en el video De los dos locos de viaje Y nos está platicando Que a raíz de que salió En ese video Viene la gente Le compra Le piden la foto Mira tú eres el del video Y todo Vamos a nosotros también Todos los minimarkets Que estén aquí en Venezuela Y que vengan de visita a Venezuela Ya saben Búsquenlo Y también Cómprenle Está delicioso No tienen ni idea Está muy rico lo que vende aquí mi compadre Se lo van a encontrar fácil Anda por todos lados Un saludo enorme Enorme para toda esa gente Y bueno Que vengan aquí a Venezuela Para que disfruten Que a pesar de todo A pesar de la cuarentena Pero que vengan Como sea que vengan Aquí cayó sombrero Cayó sombrero Y por aquí Lo vamos siempre a estar atendiendo Con la conservita de coco Ya saben Carlito Cinco estrellas Muy bueno Se los recomiendo bastante Se acercaba el momento De irnos de Cayo Sombrero A nuestra siguiente parada Yo la verdad Me la estaba pasando Delicioso Y no me quería ir Por un lado Porque estaba disfrutando De nadar en su playita Pero más allá de eso Lo que más disfruté De mi visita a Cayo Sombrero Fue la calidez Y la buena vibra De los venezolanos Que le dan vida A este lugar Amigos Ya estamos terminando Nuestro recorrido Aquí en Cayo Sombrero Yo no me quiero ir Porque está delicioso Pero bueno Ya se subieron ahí A la lanchita A pura vida Y ahorita nos vamos a ir A la que sigue Vean nada más Lo que les decía Cada quien está como En su grupo Por acá tienen mucho ambiente Allá están haciendo Como los shots Mira Vamos a ver Miren Quiero que aquí abajito En los comentarios Todos pongan Ea Cuando digamos Apure apure Carabobo Carabobo Valencia Estado Carabobo Estado Carabobo Ahora por ahí me decían Venezuela Pese a todas las dificultades Seguimos siendo Un país espectacular Bienvenidos A todo lo que tenga Para acá Esto es lo máximo Señores Aquí si hay algo Que la gente no pierde Es la resiliencia Y el espíritu Después de visitar El Cayo Sombrero Nos fuimos a conocer Otro Cayo Que está muy cerca Llamado Cayo Pescadores Y como les platicaba En cada sitio Del Parque Morrocoy Hay un ambiente distinto Y con opciones Para todos los gustos Por ejemplo A diferencia De Cayo Sombrero En donde las embarcaciones Se estacionan A lo largo de la playa Y la gente convive En la orilla Y sobre la arena Aquí en Cayo Pescadores Las lanchas y yates Se estacionan Sobre una zona Que tiene un banco de arena Y crea una especie De piscina natural Pero además de disfrutar De un ambiente A bordo O alrededor De las embarcaciones En este Cayo También podemos encontrar Una zona de aguas bajas Con corales Y agua cristalina Ideal para nadar O practicar algún deporte Como kayak O paddleboard Amigos Ya llegamos A otra de las playas Que tenemos aquí En Parque Nacional Morrocoy Morrocoy Y les quiero enseñar Miren mis amigos Vivi y César De Waraos Beachwear Así le pusieron Es esta marca Que tienen ellos Y ella nos va a explicar A ver Waraos significa gente de agua Waraos es una tribu indígena Venezolana Y significa gente de agua Gente de agua Me encanta el mar Y todo eso Miren esta belleza Que les regalé Y ahorita me lo voy a poner Porque nos vamos a aventar Con los tiburoncitos Desde una plataforma Le tengo miedo A las alturas Pero bueno Lo voy a hacer Todo sea por sus likes Así que si no me dan like Me voy a sentir triste Muchísimas gracias Bueno Waraos Beachwear Así los encuentran en Instagram Les dejo de todas maneras Aquí abajito En la descripción El link Para que directamente vayan Sigan la cuenta Y comentenle Hey te vimos en el video De Alex Tienda Ahora si Vamos a cambiarnos En el monte Para que nadie me vea Desnudito Y nos ponemos Nuestro short Para brincar Amigos Fue un día Hermoso Fue un día Lleno de Experiencias Muy bonitas Muy divertidas Conociendo gente De aquí de Venezuela Platicando Riéndonos Haciendo hasta El cumpleaños De no sé quién Celebramos Pero bueno Hemos llegado Al final De nuestro día Ya está el atardecer Y estamos gozando En esta playa Que se llama Varadero Delicioso El ruido De las olas Muy relajante Y no puedo decirles Otra cosa más que Venezuela Son hermosos En serio Amo su país Amo todo lo que tienen Y amo sobre todo Su actitud Y sus ganas De ser felices Y de disfrutar La vida A pesar de lo que pueda Estar sucediendo En el país Lo único que les puedo decir Es No se rindan Venezuela No dejen de soñar No dejen de hacer Todo por su país Porque en verdad Tienen algo hermoso En sus manos Y yo sé que ustedes Pueden hacerlo Mucho mejor Los quiero mucho Espero que les haya gustado Muchísimo este video Al igual que los otros Que les he estado mostrando En mi serie En mi paso por Venezuela Gracias Les voy a dejar Aquí abajito Todas las redes Para que lo sigan Y también quiero Agradecer A Joco Turismo Son aquí Vivi y César Que anda por allá En la lancha Ahorita va a llegar Muchísimas gracias También Súper buenos Hosts Súper buenos Trayéndonos aquí A conocer Lugares muy bonitos Y a Guarao Que son Miren Aquí está Guarao Beachwear Les voy a dejar Todos los links En serio Apóyenme con eso Yo sé que ustedes Son muy lindos Los minimarkets Son una gran familia Que tenemos Hemos construido A lo largo de los años Y me encantaría Apoyar a la gente Que le está echando Muchas ganas Aquí en Venezuela Para salir adelante Ya sea promoviendo El turismo Ya sea Haciendo Pues productos Que también la gente Puede disfrutar En sus paseos Etcétera Entonces vamos a apoyarlos Siguiendo sus redes Vean el trabajo que hacen Comentenles Venimos Somos minimarkets Y venimos a darles Todo nuestro amor Y nuestro cariño Y yo estaré Enormemente agradecido Con ustedes Cuídense mucho Espero que les haya gustado Muchísimo este video Les mando un besote A todas Déjenme regreso acá Un besote a todas Un abrazo a todos Y antes de que Me despida Les quiero enseñar Este chocolate tan bueno Ya se lo robé Gracias hermano Por venir a Venezuela No al contrario Gracias por Gracias por todas las atenciones Gracias por traerme Y gracias por mostrarme Su hermoso país Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Gracias Hoy nos vamos A un lugar espectacular Esa es la cascada Más alta del mundo Venezuela Los amo Está hermoso su país Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video